Hola Gerardo, buenos días. Por medio del siguiente video me permito hacer la explicación de qué es lo que pudiera estar fallando en tu máquina. No es un problema de defecto de ninguno de los componentes, sino más bien yo creo que es un problema de cómo fueron instaladas algunas cosas. Vamos a decir que son 1, 2, 3, 4 o 5 posibles cosas que pueden haber. No puede haber más. Entonces vamos a partir de lo más básico, a la máquina le cortas el aire. Y tenemos aquí la válvula de salida. En esa válvula luego si se queda con algo de sedimento o si por alguna razón se fue pegando poco a poco, si esta válvula está pegada no hace su ciclo y si no hace su ciclo no funciona bien. Entonces vamos a tomar unas pinzas de punta, vamos a sujetar la válvula como está ahí y vamos a poner aceite. Este es aceite 3 en 1 como el de la lubricación de chapas y cerraduras. Subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos. Ponemos más aceite. Es en el aspecto de la válvula. Este tornillito puede estar adentro o puede estar afuera. Vamos a abrirlo todo. Para ver como opera. Ese es el aspecto número 1. El aspecto número 2, tenemos este bracito. Este bracito me comenta que no estaba bien enroscado. Nuevamente hacemos la explicación. Bien, bien enroscado de la siguiente manera. Esta tuerca primero que todo tiene que estar pegado al lado izquierdo. Bien pegado. Y ya que está pegada, vamos a enroscarlo perfectamente bien. Repito, primero la tuerca pegada al lado izquierdo y después lo enroscamos totalmente. Si no está totalmente, puede hacer que se sea un factor para que no funcione bien. Esto. Estos tornillos hasta arriba. Hasta arriba, hasta arriba. Es el aspecto número 2. El aspecto número 3, que no creo que sea esto. Pero vamos a poner que este tornillito esté hasta arriba. Siempre hasta arriba para que regrese bien. Vamos con el último aspecto. Esto funciona así. Me comenta que no prende este sensor. Si nosotros prendemos la máquina y presionó el pedal, quiero que vea como prende este foquito. Presionas el pedal, sale el émbolo, llega al final y regresa. Cuando llega al final, prende este foquito. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Ahorita vamos a hacer una mala instalación. Repito, una mala instalación para que vea que es lo que está fallando. Que creo que nada más puede ser prácticamente esto que le voy a mostrar. Si esta válvula sube y baja bien. Si esto está abierto. Si esto está bien enroscado. Si esto está perfectamente abierto. Si esto está abierto. Ya nada más hay que revisar. Una última cosa. No hay absolutamente nada más que hacer. Entonces, número uno. Esto que ves aquí. Este émbolo. Esta cosa de fierro con esta cosa de plástico. Primero tiene que estar hasta atrás. Bien pegado a este pistón. Y cuando tú metes el cilindro. Tiene que estar al ras. Puede haber uno o dos milímetros nada más de separación. Quiero que veas aquí donde está mi dedo. Si está más pegado este cilindro a esto. La máquina no termina su ciclo. Se queda pegado. Y ahí falla. Voy a hacer una demostración. Para que veas donde está el fallo. Corto el aire. Es una máquina que dosifica hasta medio litro. Tú tienes una máquina que dosifica hasta un litro. Entonces, repito. Tú tienes que hacer que tu émbolo. Y tu cilindro estén al mismo nivel. Si está el cilindro más pegado hacia atrás. Puede que no esté terminando su ciclo. Y se quede pegado. Vamos a hacer una demostración mala. Para que veas qué es lo que pasa. Volvemos a apretar esto. En el modelo de un litro. Que dosifica hasta un litro. Si el cilindro está un poquito más pegado. De lo que debe de ser respecto al émbolo. No termina el ciclo. Y se queda la máquina pegada. ¿Cómo se soluciona? Pues haciendo el cilindro más hacia afuera. Y se acabó. Si nosotros presionamos. Si nosotros presionamos el pedal. Quiero que veas lo siguiente. Presiono. Y se queda la máquina. Nunca regresa. El foquito no regresa. Y tienes que presionar el botón de pago de emergencia. Para que regrese. Pero nunca termina el ciclo. Entonces en tu máquina. Si debe de ser. La conectas. Le pones aire. Presionas tu pedal. Y se debe de quedar así pegado. La única manera que regresa es. Con el pedal. Regresándolo a fuerza. Entonces. ¿Cuál es la solución? Cortas el aire. La solución es la siguiente. Una persona va a sujetar el émbolo. Y poco a poco sacamos. Sacamos el cilindro. Un poco más. Ahí. Repito. Esta parte. Uno. Tiene que estar bien enroscada. Para que este cilindro. Es decir. La parte de fierro. Perdón. El émbolo. Esta parte de fierro. Y la parte de plástico. Estén pegadas. Hacia acá. Lo más pegado. Hacia acá. Después metes otra vez tu cilindro. Que quede al ras. Y ahora sí. Vuelves a apretar. Y quiero que veas. Si está bien instalado. Repito. El émbolo. Que esté hasta atrás. Lo más pegado que se pueda acá. Si esto está bien enroscado. Si el cilindro está instalado al ras. Es decir. No más afuera. No más adentro. Si está hacia el ras. La máquina. Hace su cilindro. ¿Ves? Eso es lo que tienes que hacer Gerardo. No hay nada más que hacer. Entonces. Válvula que no esté pegada. Este tornillo abierto. Estos dos que estén abiertos. Esto que la tuerca esté hasta la izquierda. Y después esto perfectamente enroscado. Hasta el tope. Que esté abierto. Que esté bien instalado. El émbolo. Bien pegado hacia el pistol. Bien pegado hacia aquí. Y después que el cilindro. Este bien al ras. Del émbolo. Es todo lo que. Este tienes que hacer Gerardo. Cualquier duda o comentario. Sigo a tus órdenes. Lo que es. Te lo where. Se lo que estás en la saga.